Un poquito de alegría, pero también siento un gran compromiso. Y bueno, esperemos darle a la gente lo que la gente nos decía por la calle, que tomemos el club, que agarremos el club, esperemos responderle correctamente. Yo la verdad realmente no anhelaba ser presidente, pero vi al club en un momento que se asentó cuando el posible descenso, que se logró zafar. Entonces ahí dije, bueno, vamos a tener, si vamos al descenso, que refundar el club. Para volver, me costó varios años, estuve en comisiones para ascender a la B. También fui médico cuando el equipo para ascender a la C, que fue en el año 76, me voy a echar flores de Tengu. Entonces la viví toda, por eso yo a veces hay gente que dice que nunca le di nada al club. Yo hace 47 años que estoy llegado al club Cambaceles. Cambaceles, pero aquel que no me conoce, no lo digo peyorativamente. Lo digo que en Ensenada, si soy conocido, toda la vida estuve en Ensenada. Pero, y bueno, soy un loco del fútbol y un enfermo de Cambaceles. Cambaceles, siempre le digo a Cambaceles, me dio mucho y yo espero retribuirlo. Si apunta, bueno, sí, esencial mantener la categoría y de mantenerla, creo que después mejoraríamos el promedio. Y ahí sí, seguir con este cuerpo técnico, que nosotros lo consideramos muy serio y muy organizado y que la otra vez que estuvo Ricardo nos ordenó el club. Hizo mucho para ordenarlo. Tengan fe en adelante y que vamos a tratar de cumplir con las obligaciones del club.